¿Qué tal? Videotutorial número 3 del curso rápido de FreeJS Aquí tenemos el proyecto como lo dejamos en el anterior videotutorial y ahora vamos a ver cómo añadir materiales, luces y sombras Añadir nuevos materiales y luces es como lo que vimos hasta ahora, muy simple y se hace además casi del mismo modo que explicamos en el videotutorial anterior cuando añadimos un plano y varios objetos Lo primero que tenemos que hacer es añadir una fuente de luz, una Spotlight Aquí tienes de nuevo información concreta dentro de la documentación oficial de FreeJS y ya vemos cómo el proceso es prácticamente el mismo como lo habíamos en los anteriores videotutoriales mediante el uso del NewFree y el método Spotlight al que le pasamos un color Así que nuestro código, que voy a pasar a modo código de momento está exactamente como lo dejamos al final del anterior videotutorial Después de la cámara, antes de la salida al Deep y la renderización es donde añadimos el Spotlight con el código prácticamente igual que el que vimos Usamos el método PositionSet y aquí le damos el lugar desde donde queremos que irradie la luz Este Spotlight, un punto de luz, ilumina la escena desde la posición que le indicamos Sin embargo, si ahora llevamos a cabo una renderización de la escena no vamos a ver ninguna diferencia respecto a la versión anterior no vamos a probarlo, pero de momento no ocurriría nada La razón de esto es que los diferentes materiales responden también de un modo diferente a la luz Y recuerda que de momento, lo puedes ver aquí, estamos utilizando el material básico Mesh Basic Material Tanto para el plano como para el cubo y la esfera Tenemos que utilizar algún otro de los materiales que nos provee FreeJS que si tengan en cuenta que utilicen los puntos de luz Así que lo único que vamos a hacer ahora en el código es modificar en los tres objetos, en el plano en los dos objetos, en el cubo y en la esfera el material usado Esta parte de aquí vamos a modificarla Primero en el plano lo modificamos De nuevo, puedes buscar en la documentación de FreeJS más información Usamos Mesh Lambert Material que en este caso sí tiene en cuenta los puntos de luz A continuación en el cubo Vamos a quitar también de momento el wireframe que ya dijimos para que se usa Recuerda que es esa especie de esqueleto de metal que le da forma Lo quitamos ahora si se ve el color Así que de nuevo modificamos aquí el material y usamos de nuevo el método Mesh Lambert Material y le damos exclusivamente un color Y en tercer lugar hacemos exactamente lo mismo con la esfera Aquí tenemos el código Lo modificamos con el nuevo método para el material que queremos utilizar Bueno, una vez más el que tiene boca se equivoca en este caso El que pone cosas a veces se le olvida de poner alguna Exactamente lo mismo que nos pasaba en el anterior Recuerda que aquí lo que hacemos es configurar el Spotlight y indicar una posición Si recuerdas tenemos que hacer algo más Ya recuerda que lo hicimos en nosotros Tenemos que añadirlo a la escena si no, no aparece Lo tenemos creado pero no aparece Por lo tanto hay que hacer también para el Spotlight para esta variable que creamos el método Usable El método es en Add Es así de sencillo pero también así de veces se olvida En fin Ya con esto Vamos a dividir la escena el escenario y lo vemos en vivo y observa ahora aquí el resultado La luz incide ahora sobre nuestro escenario pero aún le sigue faltando dando algo le falta como puedes ver las sombras que tendría que dar esa luz La renderización de las sombras consume bastante recursos es lo que explica por qué aparecen deshabilitadas por defecto en FreeJS Desde luego habilitarlas es muy sencillo pero vamos a tener que cambiar el código un par de sitios El primer paso que tenemos que llevar a cabo es decirle al renderer que queremos que se muestren las sombras así que aquí donde configuramos el renderer vamos a añadir esta línea en la que usamos la propiedad en este caso ShadowMapEnable y la hacemos igual a True con lo cual ya le decimos que queremos que renderice también las sombras De nuevo si lo volvemos a probar ahora sigue exactamente igual aunque hayamos habilitado las sombras no aparecen porque ahora tenemos que indicarle de lo que aparezca en la escena cuáles son los que emiten sombra y cuáles la reciben No es lo mismo aquí desde luego lo que van a emitir sombras son el cubrir y la acera y quien va a recibir la sombra es el plano pero eso hay que decírselo indicar también que no todas las luces que se pueden usar en FreeJS pueden emitir sombra pero Spotlight sí que puede hacerlo así que por esta parte no tenemos ningún problema ahora lo único que tenemos que indicar es en el código de cada uno de los tres elementos si van a recibir sombra o si la van a emitir así que para empezar vamos al plano y el plano es el que queremos que reciba la sombra por tanto le aplicamos la propiedad SaveShadow y la hacemos True con esto ya tenemos configurado una escena que tiene un punto de luz un punto de luz que puede hacer que se muestren las sombras y indicamos un elemento este plano que queremos que reciba sombras ahora lo que nos queda es indicar que estos dos objetos emitan sombra para eso tenemos que utilizar otra propiedad de FreeJS que es Cutshadow y hacerlo True para el cubo con esto le indicamos que queremos que emita sombra y en la esfera lo vamos a poner aquí después de que se cree hay que cambiarle desde luego aquí Sphere hay que poner en lugar de Cube pero el resto del código es exactamente el mismo y con esto ahora sí si volvemos a ver en vivo la escena observa como los cuerpos los dos objetos ahora emiten una sombra que recibe el plano tenemos por lo tanto esta primera fase de nuestra escena completada nos queda por añadir a los objetos animación que era decíamos lo tercero que íbamos a hacer en este proyecto que nos permite conocer el funcionamiento de FreeJS lo dejamos para el próximo video tutorial que damos hoy aquí os hablo Jesús Conde nos vemos